Como lo informaron las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación desde el 6 de enero de este año, a partir del 15 de febrero no habrá ingreso de turistas al Parque Nacional Chiripó, pues esta área protegida estará cerrada temporalmente. Este viernes 14 de febrero será el último día que se brindará atención a los turistas. En el SINAC explican que esto se da debido a que el 14 de febrero de este año caduca el contrato actual a los concesionarios de los servicios no esenciales, por lo que no era posible realizar reservaciones para fechas posteriores y se había cerrado el sistema en línea. Actualmente, el SINAC espera ya sea la resolución de un recurso de apelación a la adjudicación del nuevo contrato de servicios no esenciales o la autorización para ampliar el contrato actual con el Consorcio Aguas Eternas, durante el cual se contempla la fase recursiva. Ronald Chan, director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, explicó que desde el año 2017 han venido realizando importantes esfuerzos para mantener la continuidad de los servicios que se brindan en el parque y no perjudicar a los usuarios que los visitan. No usantes, se han presentado externalidades propias de los procesos de contratación administrativa que están en fase de resolución por parte de las instancias competentes. Desde el 2017 nosotros empezamos a subir, digamos, lo que fue el proceso de contratación del segundo ciclo. Lo que pasa es que esos procesos, como llevan fases recursivas a nivel cartelario y fases recursivas a nivel adjudicatario, lleva todo un proceso, digamos, de contratación administrativa, el cual en este momento está, digamos, en una fase recursiva de la adjudicación. Entonces, bajo esa determinación, nosotros lo que estamos estableciendo es esperando que el ente contralor es el que nos defina, digamos, es la que recurra, ¿verdad? Si está bien o no la fase recursiva que plantearon, digamos, la contraparte, en este caso, digamos, de una de las dos ofertas. Se presentaron dos ofertas a nivel consorcial y una de las dos que no ganó fue la que presentó, en este caso, la fase recursiva. Pero ese es el proceso de la primera vía ordinaria que va y que va en tiempo, ¿verdad? Y la contraloría está en tiempo para respondernos. El funcionario indicó que esperan que se amplíe el actual contrato, por lo que esperan que en estos días se tenga una respuesta por parte del ente contralor. Desde el año pasado nosotros previmos que como venía esta fase, digamos, que podía darse recursos, desde finales de noviembre planteamos y a inicios de diciembre, metimos la consulta a la contraloría para poder extender el actual contrato, en este caso, por seis meses más. Y efectivamente la contraloría está dando curso a esa solicitud, que es lo que estamos esperando en este momento. Entre esta y principios de la próxima semana ya tendríamos que tener respuesta por plazo, digamos, del ente contralor. Entonces, si el ente contralor lo ve bien y nos permite, en este caso, digamos, seis meses más de ampliación del actual contrato. Si se tiene respuesta positiva, el cierre temporal estaría por algunos días. Por lo anterior, se reitera a los usuarios que el acceso al albergue Base Crestones por sus diferentes rutas y los atractivos de la parte alta del parque, como Ventisqueros, Crestones, Dikevi, Valle de los Conejos y otros, se suspenderá a partir de este 15 de febrero y hasta Nuevo Viso. Durante este lapso de tiempo, el SINAC seguirá trabajando en el proceso de construcción de los módulos de ampliación del albergue Base Crestones y la planta de tratamiento de aguas residuales que actualmente están en fase constructiva. Si hay un proceso, en este caso, de respuesta positiva, nosotros estaríamos cerrando temporalmente alrededor de unos 15 días, máximo 20 días, donde lo importante es que vamos a aprovechar, digamos, como institución y aparte de eso que ya estamos en un proceso fuerte de construcción, digamos, de lo que son los nuevos módulos y lo de la planta de tratamiento de manejo de desechos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a aprovechar este cierre, más bien para darle impulso a esos procesos constructivos que actualmente se están desarrollando. La plataforma tecnológica del SINAC está cerrada, por lo que ningún usuario tendrá afectación. En este momento nadie puede decir, es que yo ya pagué o ya reservé, ¿no? Nosotros tenemos la plataforma cerrada hasta que la Contraloría nos dé el visto bueno. Entonces vamos a necesitar una vez que nos den el visto bueno, 10 días, de 10 a 15 días, para cargar otra vez el sistema de reservación, hacer una buena divulgación a través de ustedes como medios de prensa para que la gente pueda ya, digamos, saber que en el momento que ya podamos, empezar de nuevo a reservar y que ese espacio le dé la oportunidad al consorcio también de hacer algunos, por ejemplo, mandar a algunos funcionarios de vacaciones. Actualmente existen otros sectores dentro del mismo parque Nacional Chiripó, los cuales pueden disfrutar todos los turistas interesados. Una de las opciones es la ruta Herradura Cerurán por dos días. El contacto es adierradura.com. Y otra ruta disponible es San Gerardo, La Sabana, Los Leones, por un día. Y se pueden comunicar al contacto info arroba sanjeronimochiripó.com.